Atención país, cachicha.com, santiagolostrentacaballeros.com Muchos han estado a la espera que yo voy a hablar con relación a lo que dijera Álvaro Alvelo Hijo de que Juan Pablo Duarte es maricón y que Juan Pablo Duarte es un cobarde No se corresponde que este señor hable frente a un micrófono No es justo que Dios y la vida me haya dado la oportunidad de hablar por más de 27 años a través de este instrumento llamado micrófono y que yo no me pronuncie Yo no recuerdo desde tener uso de razón que se haya hecho un movimiento como la Trinitaria para libertar a la República Dominicana del yugo haitiano en 1844 Duarte murió vendiendo patelito y lo vendió todo en la República Dominicana para liberar a los dominicanos Ya está bueno de que este señor asuma el rol de que él es intocable Es penoso que yo me pronuncie con una persona que está enferma en la postrimería de su vida Pero el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez le habla a su amigo y hermano que está haciendo campaña por usted en el 96 cuando usted lo arrastraron en el PLD como un perro Cuando lo venció el Estado yo siempre estuve ahí con Simón Lizardo David Gabriel y muchos más Algo se tiene que hacer, no hay que suspenderlo por un mes como hicieron con la Tora Porque la Tora tiene un estilo diferente y está defendiendo a los más necesitados Puede ser que utilizó algunos términos no muy adecuados Pero Álvaro Albelo hijo no puede día tras día estar pronunciando palabras obscenas Donde muchos de nosotros en un vehículo, yo no porque vivo en Estados Unidos Se abuse, estamos hablando de Juan Pablo Duarte Pero si Duarte hubiera sido cobarde No hubiera habido formado el mejor movimiento que se ha hecho en la historia Y que nos liberó del yugo haitiano por más de 22 años Lógica, sentido común, este señor no está bien de la cabeza No es justo Don Bienvenido Rodríguez Que en su emisora, esto le cae a usted Este señor se dé a la tarea De decir que el patricio El que nos libertó, el padre de la patria ¿Qué van a decir los colombianos? Los salvadoreños Los mexicanos Ah por el padre de la patria dominicana Era un cobarde, era un gay Yo no tengo nada contra los amanerados Ni los gays Pero a mí me enseñaron en mi casa que Dios hizo a Adán y a Eva No a Adán con Adán, perdónenme No soy quien para juzgar ni condenar a nadie Que esté el lugar de pecado que tiene la primera piedra Ahora a mí me enseñaron un hombre y una mujer No hombre con hombre y mujer con mujer Más el libro de los libros de la Biblia dice Que los amanerados entrarán al reino de los cielos Pero amén, ese no es el tema En conclusión Álvaro Arbelo hijo Este hombre no está en capacidad mental para asumir un micrófono Porque decir que Juan Pablo Duarte era un cobarde Él no para si quisiera yo es un cobarde Juan Pablo Duarte que lo dio todo por esta patria Que murió en Venezuela vendiendo pastelitos sacrificados Gregorio Luperón, muy bien Amén Pero para yo darle un mérito a Gregorio Luperón No se lo puedo quitar a Juan Pablo Duarte Lógica sentido común Señor Presidente de la República Licenciado Danilo Medina Sánchez Perdóneme Señor Presidente Dice la vaina de que comisione en el espectáculo público Tumbe eso Es usted que tiene que asumir ese rol Usted como Presidente de una nación Que lo ha elegido dos veces a usted Perdóneme Señor Presidente de la República Mi amigo y que siempre me ha respaldado El país está en vigilia total A ver cómo usted va a actuar sobre este caso Porque esto no es comisión y vainita no Es usted Un hombre abanderado de la verdad De la humildad y la transparencia Álvaro Arbelo hijo No está en condiciones mentales de asumir un micrófono Porque una persona que tenga la cachaza Los timbales De decir que el padre de la patria era un cobarde No, pero este hombre está loco Bueno, tengo que irme porque la producción me está haciendo señas Y tengo que ser honesto Y mostrar cierta disciplina